Fue sepultado este jueves, en medio de lágrimas, el niño que murió asfixiado ayer en el interior de un vehículo en el municipio de Las Terrenas. El infante Alex Javier Martínez, de apenas 4 años de edad, fue encontrado muerto en el interior del auto de su tío Rafael de la Cruz Paredes, quien según informó la policía, salió a llevar al pequeño al colegio a las 2 de la tarde del pasado miércoles, y aproximadamente a las 5.30, fue hallado sin vida dentro del vehículo. El pequeño falleció tras presentar asfixia por sobrecalentamiento, según diagnóstico médico. NTN, Robinson Polanco